Viene de la mano con este cabildo abierto y que la ciudadanía esté presente de todos y cada uno de los actos que se están llevando a cabo. Esa es la forma en la cual cuentas claras y abiertas. Esa es una manera de trabajar con la ciudadanía y dando rendición de cuentas. Por supuesto, la honestidad que es la que me representa como individuo y por la cual estoy aquí y que no queremos más de lo mismo. Es lo que vengo a proponer. Somos personas, todos y cada uno de los que están queriendo ser parte, que ya es necesario tomar lo que nos corresponde. La gobernanza son representantes de la sociedad, gente honesta y que ya merecemos que surjan estas nuevas formas netamente sociales. No nada más para el compadrazgo, ni para los de arriba, ni para los mismos se sienten. Los recursos públicos tienen que ser tan respetables. Entonces, para mí, yo haría totalmente transparente. Desde el primer peso, o sea, mínimo hasta el último. El presupuesto que llega al ayuntamiento tiene que ser intocable, tiene que ser destinado a los rubros que ponemos, porque ya están destinados, pero también el presidente municipal tiene la facultad y los regidores tienen la facultad de hacer movimientos. Pero lo haríamos a beneficio y con transparencia, donde más se necesite. Desde siempre, fíjese que yo he sido una persona que me niego a manejar los recursos y tomar decisiones. O sea, yo mismo siempre donde he estado y donde me ha tocado que sea el manejo de recursos, siempre busco una persona que le conozca al tema. Entonces, ahí sí, o sea, quien nos vaya a acompañar en la tesorería municipal, pues será una persona que le conozca mucho el tema, que esté preparado, que tenga honestidad y que desde ahí, desde la presidencia municipal y la tesorería municipal, estemos nosotros controlando el tema de la aplicación de los recursos para que cuando nos toque rendir cuentas, pues sean lo mejor posible y de ser posible 100% sanas, porque vienen auditorías. Yo lo conozco, me tocó auditorías cuando fui regidor las dos veces que estuvieron viniendo y pues yo buscaría la manera de que por lo menos sean las menos observaciones que podamos tener y que sea transparente y se publique, como hay portales donde se publica el manejo de la aplicación de los recursos del ayuntamiento y de cada una de las áreas. Estaríamos nosotros trabajando con ese esquema también para asegurar que tengamos una buena rendición de cuentas de los pocos o de los muchos recursos que tengamos la capacidad de administrar. Pues claro que sí, vamos a darle continuidad y se va a reforzar. Y eso pues no lo digo yo, eso lo avala lo que es una auditoría superior del Estado, una auditoría superior de la Federación, el INAFES y lo que es la plataforma de transparencia. Contamos con personal altamente capacitado en esas áreas. Como te lo he venido de mencionar, creo que se han implementado programas muy buenos donde garantizan la transparencia para que todos los recursos públicos que se vayan a aterrizar en el municipio, pues vayan catalogados para lo que son. Tenemos mucho tiempo que antes, cuando se aprueban por ejemplo las cuentas públicas, ¿qué hacemos? Pues tenemos que destinar en qué vamos a usar los, por llamar así, la economía del municipio. Tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que acreditar y demostrarle a la ciudadanía todos aquellos recursos públicos que tengan que ir en beneficio de ellos, transparentarlos, informarles de dónde vienen, pero sobre todo que ellos se den cuenta que se están aterrizando hacia la ciudadanía para tener un mejor salvador. Bueno, mira, fíjate que hemos tenido, como te digo, la oportunidad de estos años de estar en el servicio público y definitivamente creo que la principal causa o la principal problemática que tienen las comunidades es el agua. Estamos teniendo una problemática muy fuerte con relación al abastecimiento de agua y algo tenemos que hacer para eso. Ya estamos trabajando en hacer, pues, más allá de un estudio, en ver cómo podemos resolver esta problemática. Es una problemática generalizada en todas y cada una de las comunidades del municipio de Salvador Alvarado y algo tendremos que hacer. Y yo estoy seguro que cuando lleguemos ya a poder decirle las propuestas a la ciudadanía, vamos a encontrar la manera más adecuada para que entienda el ciudadano de cómo podemos resolver una problemática que está generalizada en el municipio de Salvador Alvarado como lo es el agua potable. Muy bien.